Columnas de luz, la explicación a muchas luces inexplicables. Las columnas de luz son fenómenos visuales creados por la refracción de la luz procedente de puntos cerca del horizonte, sobre cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Estos puntos luminosos pueden ser el Sol, la Luna o el alumbrado de las calles. Suelen aparecer con forma de haz de luz vertical sobre el horizonte. Un ejemplo es la imagen de cabecera de esta entrada, tomada el 20 de noviembre de 2006 en Bélgica. Los cristales de hielo reflejaban la luz de las farolas. Estas columnas con forma de trompeta aparecieron durante una ola de frío. Cuando la luz que origina este efecto está en movimiento, es posible confundirlo con un objeto volador no identificado. Por ejemplo en las cataratas del Niágara durante los meses de invierno se reportan muchos casos originados por la refracción de luces en cristales de hielo.